Cecilia es la hija de Estela, de Estela Navarrete, que estamos todos buscando desesperadamente, vuelvo a decir, en todas las redes sociales y toda la viralización posible. Cecilia, hola, buen día. María Mercedes te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, María Mercedes. Buen día. Cecilia, querida, conocí, yo conozco a tu madre. Sí, sí, sí. Cecilia, ¿qué pasó? A ver, contanos un poco. Ya estamos difundiendo, está en todas las redes sociales, está absolutamente viralizada la cara de Estelita. La pregunta que te hago, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué creís vos que pasó? Bueno, ella hace dos años detectaron cáncer de mama, estuvo oncológicamente tratada, bien, terminó bien, terminó bien, oncológicamente estaba bien. O sea, ¿oncológicamente superó el cáncer? Sí, sí. Bien. Ella siempre fue una persona depresiva por situaciones personales que pasó durante toda su vida. Sí. Siempre tuvo altibajo, pero siempre pudo sola, salió sola, siempre adelante. Y bueno, esta vez no pudo, no se dejaba ayudar. No se dejaba ayudar. A ver, contame cómo es eso. Está rodeada de muchos amigos, familias, todos a disposición de ella y nada, es una persona muy para adelante, que siempre pudo sola con todo. Sí. Y así, como te digo, no se dejaba ayudar. Ajá. Ella creía que podía sola y, bueno, estaba depresiva, consciente de sus actos, porque estaba consciente y ella sabe lo que hacía. Y nada, el martes a la noche, a las 22 horas, llamó un remis, que la dejó en San Luis, casi Quintana, por cámaras ahí del barrio. Sí. Pudimos ver que bajó del remis. Sí. Y dirigió hasta Costanera, cruzó Quintana, hasta la Costanera, hizo toda la Costanera por el Colegio Nacional, hasta Tucumán. Sí. Ahí, por otras cámaras, vimos que cruzó la senda platonal hacia la Costanera, que fue la Punta San Sebastián. Bajó las escalinatas, miró y se dio a media vuelta y volvió por la Costanera hacia dirección del casino. Bien. Ahí pudimos seguir con cámaras. Ahí había un sereno. Sí. Están ahí en la Costanera. Preguntamos, nos dijo que sí, que la vio pasar por ahí con el paraguas abierto porque estaba atoviznando. Entonces seguimos mirando las cámaras, vimos unas cámaras del casino y ahí vimos que siguió caminando. Entonces después nos confirmaron de la última cámara, que está en 9 de julio y Costanera, que entró al... hay un pasillo al lado del centro turístico que está en construcción. Un pasillo que termina en una barranca y hasta ahí es donde sabemos que entró y no salió. O sea, no se la ve más después de esa cámara. Esperá. A ver, ella, la última cámara, ¿qué es lo que muestra exactamente? Que entra al pasillo que está al lado del centro turístico en construcción, 9 de julio y Costanera. Entra ahí. ¿Cuál sería ese pasillo? A ver, Ceci, si me podés... ¿Cuál sería ese pasillo? Está el Museo de Ciencias Naturales que hay juegos. Si. Si se entra por ahí, está la vereda. Si. Y que vuelve para el centro turístico. Claro. ¿Ese pasillo da al río, Ceci? Sí. Sí, sí. Hay una barranca y da al río. Lo que nosotros suponemos, por cómo es ella, flaquita, encorvada, débil, no creemos que haya bajado por esas rocas. Y si se cayó o algo, hubiese estado ahí, digamos. Pero no hay otra cámara que se vea que ella... Que ella vuelve a salir de ahí. ...se la ha salido ahí o nada, no se la ve. Ay, Dios. Eso es lo último que sabemos. ¿Y quién se está ocupando del asunto, Cecilia? ¿Reportaron esto a las autoridades? Sí. Sí, sí, sí. La brigada, prefectura, acá está, haciendo un pasitaje por agua en distintas zonas, que nos van a ir avisando a medida que vayan sabiendo. Y estamos a la espera. Cecilia, ¿cómo...? Recién fui, recién fui ahí, porque ayer estuve a la noche ahí y no se veía nada. Sí. Y recién fui ahora y fui por ese pasillo, pero ese pasillo no termina en la barranca. ¿Y dónde termina? Da la vuelta, o sea, se rodea al centro turístico. Sí. Rodea al centro turístico y sale al... hay un muelle de madera, un puentecito de madera que antes había paseos, algo así había. El catamarán estaba ahí. Eso, el catamarán. Sí. Y ahí ese puentecito baja a la playa. Ajá. Eso es lo que a mí me dio la impresión de que pudo haber hecho... Ella pudo haber hecho, bajado por el puentecito y haber bajado a la playa. Es lo que a mí se me viene a la cabeza. Esperá, y ahí Cecilia que pudo haber ido caminando por la playa y vuelto a salir en otro lugar. Podría ser, como no. Ella no sabe nadar, o sea, si se mete al agua, se ahoga. No sabe nadar. La verdad que por eso están... Ninguna de las cámaras de la costanera la vuelve a ver caminando por la costanera. No. O sea que de la zona del río no salió. Nosotros tenemos hasta julio. No. Hasta julio. ¿Y después no se siguió buscando en las otras zonas? Sí, las del puente están desgastadas. Y eso. Hasta ahí sabemos. Hoy fui para ver qué pudo haber hecho ella, pero es lo que se me viene a la cabeza. Por cómo es ella, porque a mí me costó bajar por las rocas y sabiendo cómo es ella no no hubiese podido. Claro. Pero bueno, está la otra opción, seguir dando la vuelta, subir al puentecito y bajar. Sí. Estela estaba lúcida, estaba lúcida, ubicada. Estuve con ella al mediodía. Ese mediodía. Sí. ¿Estaba bien? ¿Qué joda? ¿Se estaba tratando de la depresión, Cecilia? Si te digo la verdad, te miento, pero no. O sea, supuestamente tendría que tomar su pastilla, pero no tomaba. No tomaba. La pastilla sería un antidepresivo, pregunto. Un antidepresivo, sí. ¿Y no tomaba? No. ¿Y por qué? Porque no, porque no. Yo... Qué joda, ¿no? No. Es muy difícil porque yo sé dónde quería estar mi mamá, entonces. ¿Dónde quería estar Estela? Mi mamá quería estar con mi papá. Mi papá falleció hace veinticinco años. Sí, sí, sí. Sí. Y muchas veces hablaba... Y ella no lo superó nunca, ¿eh? No, nunca. 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 Por eso ella siempre le dije y... Todas amigas, familiares, siempre la admiramos por la fuerza que ella siempre tuvo. Pero bueno, llegó un momento que... Claro, que uno se cansa. Se canso. Ah, sí. Bueno. No puedo pensar en otra cosa. Igual, bueno, se pide a la policía, a la prefectura, a todas las fuerzas de seguridad... Sí, sí. Que sigan buscando, por Dios, que sigan buscando. Sí. Que sigan buscando. Y agradezco, aprovecho para agradecer a toda la gente que me acompaña. Lo que necesite, Cecilia, acá estamos. Ahora mi productor te llama y te da mi teléfono personal. Muchas gracias, María. Te mando un abrazo fuerte, 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 fuerte. A vos y a tus hermanos. Un abrazo. Ahí está. Se busca desesperadamente la colaboración a todos. Ahí está la foto y la cara de Estela. Estela Navarrete. Ahí los chicos ponían en pantalla el lugar, el punto exacto que describía a Cecilia. Ese es el lugar. Ubicame, ese es el lugar. Y, claro, ahí hay muchas piedras abajo, ¿no? Pero también habla de un puentecito. ¿Cuál sería el puentecito? El puentecito está... Sería, esperar, ¿puentecito no es el Club Big One Boy? No, no, no. Eso está más cerca del casino. No, el muelle que dice ella está más para la derecha sería, si estamos viendo de frente la imagen. Más para la derecha, un poquito más para atrás, donde es un muelle de madera que baja a la playa porque ahí estaba el catamarán. Pero en algún momento, entonces, para pensarlo, ¿no será conveniente poner cámaras de seguridad en Punta San Sebastián, en todas las puntas de corriente? Está de registro. ¿Eh? Hay registro. No, porque ella no se la ve salir. Hay registro por la costanera. Estoy hablando de la forma del río, ¿viste? Este punto de turismo está en construcción. Está en construcción. Ah, claro. Hay una parte que se sigue haciendo la vereda. ¿Cuánto demora hay ahí? No, no, no. No es la vereda, ¿eh? Es el centro de informes turísticos de la municipalidad que se está refactorando. Lo que debiéramos, digamos, habría que restringirse el paso. Me llamó la atención que puedas seguir caminando por la vereda esa porque en teoría está todo... Bueno, pero entonces, ¿qué tendríamos que tener? ¿Seguridad ahí también? No, no, no seguridad, sino algún tipo de... ¿Sereno, decís vos? No, la verdad... ¿Vallado, decís vos? Sí, algún tipo de cerramiento, qué sé yo, digamos. Prohibir el paso. Bueno, ahí estamos, ¿no? Empezó el velatorio de Morena, esta niña de 11 años, que la mataron para robarle un celular, ¿no? Así es. Así que, bueno, terrible. Hay conmoción en la política y en todos los argentinos. Atento con lo que también va a pasar el domingo. Estamos ahora de las elecciones y preocupa mucho todo esto. Pero este tema se trató hasta en los programas de espectáculo, María. Ayer vimos, sí. Ayer vimos todo. Vos, inclusive, ponías en el grupo, en el programa intruso de América, Florencia de la V, llorando, que los trató de hipócritas. Sí. A los políticos y que es un problema de todos esto, ¿no? Bueno, voy a ir a mi móvil de exteriores. Dice que hoy es el día del móvil de exteriores. Mira vos. Qué grande, Darío. Me acaba de avisar el gerente comercial y regional de Continental, Renzo, repito. No sabía. Que hoy es el día del móvilero de exteriores. Feliz día para nuestro compañero Darío. Así que yo lo voy a saludar a mi querido móvil de exteriores. A Darío y vamos a recordar a Manolo. Y vamos a recordar a Manolete, querido. Con un beso al cielo, Manolete, querido. Para no olvidarlo. No, no, no. No, no, no.